La reunión entre los presidentes Xi Jinping y el presidente Varela ya está dando sus resultados, ya está dando sus frutos, porque hoy nos anunciaron que a partir de marzo del 2018 empieza un vuelo directo de Air China de Beijing a Panamá. Turismo, inversión, facilidad para tantas empresas chinas que hoy tienen presencia en la región que están demostrando mucho interés en tener presencia en Panamá, incluso varias empresas con las cuales nos hemos reunido en esta misión han manifestado su interés de establecer sus sedes regionales en Panamá para cubrir la región latinoamericana. Un vuelo directo hace eso mucho más fácil.